La eternidad por fin comienza un lunes y el día siguiente apenas tiene nombre y el otro es el oscuro el abolido y en él se apagan todos los murmullos y aquel rostro que amábamos se esfuma y en vano es ya la espera nadie viene la eternidad ignora las costumbres le da lo mismo rojo que azul tierno se inclina al gris al humo a la ceniza nombre y fecha tú grabas en un mármol los rosa displicente con el hombro ni un montoncillo de amargura deja y sin embargo ves me aferro al lunes y al día siguiente doy el nombre tuyo y con la punta del cigarro escribo en plena oscuridad aquí he vivido la punta del cigarro y